Buenas tardes, así es, me encuentro en el sector de la barca. En este momento está iniciando una caminata hacia Tegucigalpa. Varias organizaciones campesinas, también feministas, están reunidas y están iniciando esta marcha. Yoni, si nos explicas sobre las exigencias al gobierno. Bueno, una de las exigencias de esta movilización, que va a durar alrededor de 12, 13 días para llegar a Tegucigalpa, es exigir la derogación de la Ley Especial de las Regiones de Desarrollo, o sea, las ciudades modelos. Otra de las exigencias es la libertad de Isabel Morales, un campesino insigne de la lucha campesina que está preso en la ceiba. Y así como también la derogación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, esta ley, que es la responsable de más de 110 asesinatos en Honduras, más de 3.051 procesados en los últimos dos años y medio. Y es por eso de que exigimos la derogación de esta Ley de Modernización Agrícola, ya que también es la responsable de la crisis agraria y alimentaria que vivimos en nuestro país. Tenemos alrededor de 52 municipios que viven en enorme crisis alimentaria. Según informe de la FAO, también dice de que mueren 15 niños y niñas de hambre diariamente. Y a causa de esta Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, y por eso una de las exigencias hoy es la derogación de esta ley, y así como también la derogación de la Ley de Minería, que nos está haciendo tanto daño a las aguas, a las comunidades en Occidente, en Santa Bárbara, en muchas regiones del país, ya está teniendo enormes impactos, que están muriendo los peces, y entonces todo lo que tiene vida acuática está muriendo por el cianuro, que se despiden en estas aguas. Gracias a Johnny Rivas, que nos ha explicado ya sobre esta caminata que comienza hoy, y dice él que durará unos 12 días. Aquí hay gente del Bajo Aguán, de San Pedro Sula y de muchos sectores del país. Retorno con ustedes a Estudios Centrales. Buenas tardes. Gracias.